La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con poder estamos llenos de valor Salimos a anunciar tu resurrección Milagros hoy nos acompañan Ver su majestad, su salvación Derrama tu poder en mi debilidad Entra los corazones de tu paz Rúa, oh Rúa, oh Rúa Con poder Rúa, oh Rúa, oh Rúa Con poder Estamos llenos de valor Salimos a anunciar tu resurrección Milagros hoy nos acompañan Ver tu majestad, su salvación Derrama tu poder en mi debilidad Derrama tu poder en mi debilidad El llanos corazones de tu paz Rúa, oh Rúa, oh Rúa Con poder Rúa, oh Rúa, oh Rúa Con poder Rúa, oh Rúa Con poder Rúa, oh Rúa Con poder Alabado, gloria y alabanza Espíritu Santo Tú eres bienvenido a nuestros corazones Tú eres bienvenido a nuestras vidas De verdad nos deleitamos en ti Nos deleitamos en tu presencia Alabado y glorificado ser hermanos Alabes su presencia Glorificase su nombre Él está en medio de nosotros Bendito y adorado y exalzado Gloria, gloria, gloria y alabanza Alabado, 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 alabado sea Dios Gloria, gloria, gloria a ti bendito Santo, santo, santo eres Alabado y glorificado sea Gloria, gloria, gloria y alabanza Dios santo, santo Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Esto lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A las montañas Muévese Muévese Tú le dirías A las montañas Muévese Muévese Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Si tienes fe Se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Por Jesucristo Se moverán Se moverán Se moverán Se moverán Bendito y alabado sea Gloria, 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 gloria alabanza a ti Dios Alabado y glorificado seas, santo Te adoramos Dios, te bendecimos, te glorificamos, te salzamos Gloria, gloria, gloria a ti por siempre y para siempre Cómo no adorarte Dios, cómo no alabarte, cómo no glorificarte Alabado y glorificado sea Dios Gloria, 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 gloria alabanza Santo eres Dios, te adoramos Te glorificamos, alabado, 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 alabado seas Que alegría Espíritu Santo Es alabar tu nombre, estar delante de tu presencia Te pedimos una vez más, Madre, que interceda por este momento Para que podamos abrir nuestro corazón a la voluntad de tu Hijo Por medio de su palabra Dios te salve María Llena eres de gracia, Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muy bien mis hermanos Aquí estamos de nuevo En la presencia de Dios En la presencia del Espíritu Santo Yo sé que La mayoría de ustedes hicieron esos nueve días Con el Espíritu Santo Meditando en los carismas Y en esta noche quiero Comunicarles un mensaje Que yo titule ese mensaje Comunicando dones del Espíritu Santo Y quiero empezar leyendo ese versículo Que está en Primeras Romanos Por Primeras Romanos Romanos capítulo 1 versículo 11 Romanos solamente hay uno Dice así Porque a la verdad Deseo veros Para comunicaros Algunos dones espirituales Para confirmaros Dice San Pablo Palabra de Dios Te alabamos Señor San Pablo Él escribe ya En el primer capítulo En el versículo ya 11 Diciendo mira De verdad deseo verlos Para comunicaros Algunos dones Y esos dones Van a A A Aportar muchísimo A la comunidad De ustedes Ustedes creen Que es posible Que una persona Por ejemplo Que tenga el don De sanación O el don De milagros Estienda sus manos Sobre ustedes Y le digan Déjame leer un nombre Que está conectado aquí José Que acaba de escribir Por medio de De Youtube O sea José Leivas Usted cree que Que Si usted encuentra Una persona Que tiene el don De milagros Y dice así Hermano Mira ore por mi Porque yo quiero Recibir este don Usted cree que es posible eso Usted cree que realmente Así funciona Que tu ves una persona Que tiene el don De conocimiento Y cuando usted ve A esa persona Usted diga Hermano Ore por mi Mira pongas Y pongas sus manos Sobre mi Porque yo quiero Recibir eso Lo que tu tienes Yo quiero recibir este don Es de eso Que yo Voy a comunicarles Yo sé que La mayoría de ustedes Creen que si Pero para que eso pase Necesitamos algunas cosas Necesitamos cierre Estar en ciertas cosas Que la misma palabra De Dios Nos va a enseñar San Pablo Tenía un gran deseo De estar con Corintios Y el deseo De San Pablo Era mira Realmente Deseo estar con ustedes Porque necesito Comunicar ciertos dones Para la comunidad De ustedes Fíjense Que importante La visión Que San Pablo Tenía en ciertas comunidades De que Él como un líder Como una autoridad espiritual Él veía ciertas comunidades Y decía Esa comunidad Le falta eso Ese grupo Le falta eso Entonces Hermano Realmente deseo Estar con ustedes Porque Quiero comunicarles Algunos dones A ustedes Entonces La comunicación De los dones Realmente es posible Obviamente Tu no vas a comunicar Como te le da la gana Necesitamos de algunos Parámetros De Dios Para comunicar Los dones Y esos parámetros Son tres Primero hay que ver Si es la voluntad De Dios Que tú tengas Este don Segundo Hay que ver Si tú estás En el momento Propicio Si tú estás En el momento Correcto Para recibir Esos dones Y tercero Si realmente Está con la persona Correcta Que te puede Comunicar Esos dones Comunicar Esas gracias De Dios Vamos a leer Mis hermanos En el Antiguo Testamento En Números Capítulo 11 Versículos 16 Al 17 Dice así Entonces Yahvé Dijo a Moisés Elíge Elígeme A 60 varones De los hijos De Israel De los que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y que son Sus principales Y tráenlo A la puerta Del tabernáculo De tabernáculo Y esperen Ahí conmigo Yo descenderé Y contigo Hablaré ahí Y tomaré Del espíritu Que Hay de ti Y los pondré En ellos Para que ellos Te ayuden A llevar la carga Del pueblo Y no la lleve Tú solo Palabra de Dios Te alabamos Señor Fíjense Que en ese pasaje En Números Moisés Todos sabemos Que es el hombre Que había sido Elegido por Yahvé Para liderar El pueblo Pero era un pueblo Inmenso Inmenso Y Moisés Tenía Una gran carga Porque Moisés Tenía que tomar Las decisiones Civiles Las decisiones De juicio A respecto Del pueblo Y llegó Un día De que Yahvé Miró El peso Que tenía Moisés Y el mismo Yahvé El mismo Dios El Dios Padre Que En una de las palabras Dice A los otros siervos Yo hablo De muchas maneras Pero a mi siervo Moisés Yo hablo En cara a cara Dice Que en ese tiempo Moisés Era el hombre Más humilde De la faz De la tierra Y Dios Llama a Moisés Y dice Apártate 70 De los hijos De Israel Que sean Ancianos Del pueblo Y que Sea de Su Sea sus Principales O sea Que sean Personas De confianza Tuya Y traiga La puerta Del tabernáculo Y espéreme Ahí Yo voy A descender Y yo Tomaré Del espíritu Que hay en ti Y lo pondré En ellos También Y cuál Era la final La filanidad Hermanos De que Moisés De que Dios Iba a tener Esa Esa Compasión Del mismo Espíritu Que había Puesto Y Moisés Le iba a poner Ahora Esos 70 Varones Hombres Para que Le ayudara A liderar El pueblo Fíjense Que detalle Más Maravilloso Que detalle Maravilloso Que el mismo Dios Se ocupó De decir A Moisés Moisés Mira Yo sé Que está Pesado La carga Mira Tu carga Realmente Está muy Pesada Te quiero Ayudar Y aquí Yo hablo A muchos Coordinadores Que quieren Hacer Todo Solo Y se Quejan Se quejan De que no Hay personas Que te Ayude Pero hay que Hablarse A esos Coordinadores Si realmente Te ha tomado La talla De orar Para esas Personas Para que Dios Levante Personas Que te Van A ayudar Ahí A cargar Esa 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 Carga Del pueblo Que tú Tienes Porque Realmente Hay ciertos Coordinadores Que ellos Creen Que Dios Solamente Puede hacer La obra Por medio De ellos Y no Están Abiertos Ni Están Abiertos A recibir La ayuda De los Demás Y Cuando ve Que se Está Destacando Los Demás Que es lo Que pasa Con muchos De los Coordinadores Trata De opacar A esta Persona Trata De impedir Que esta Persona Avance Y Moisés Era tan Humilde Que él No Tenía En él Ese Espíritu De Soberbia Que le Movía Que él Fuera Líder Moisés Él Tenía En su Corazón Que Y él Estaba Abierto Cuando Dios Dijo Miren Vamos A ungir Más 70 Personas O sea No es Solamente No era Solamente Tú Ahora Que va A escuchar Mis consejos Que va A ser Movido Por mi Espíritu Ahora Yo quiero Que 70 Personas Del Pueblo Reciba De lo Que usted Reciba Y Moisés Fue Obediente A Dios Y yo Me imagino Mis hermanos Que Moisés En ese Momento Agradeció A Dios Porque Dios Se le Quitó Una Gran Carga De él De eso Que sea De enseñanza A muchos Coordinadores Soberbios Y Prepotentes Que creen Que solamente Dios Se mueve Por medio De ustedes Y si Ustedes Se mueren La obra Se va A morrer Bueno Yo me imagino Que cuando la persona Es así Autosuficiente Que cree Que solamente Dios Yo me imagino Esa persona Desde el Purgatorio Mirando Que ahora Que la persona Se fue La obra Se va A A Abarcar Lo que tiene Que abarcar Muy bien Seguimos En el Antiguo Testamento Hay otro Relato Y ese Está en Segunda Reyes Capítulo Dos Versículo Nueve Diez Y dice Así Y cuando Cruzaron Dijo Elías A Eliseo Pideme Que Pide Dime Que quieres Que hagas Por ti Antes Que Yo Antes Que sea Yo Separado De tu Lado Eliseo Respondió Quiero Recibir Una Doble Porción De tu Espíritu No Es Poco Lo que Pides Dijo Elías Pero Si Logras Verme Cuando Sea Yo Separado De ti Te Serás Concedido De lo Contrario No Se Te Concederá Palabra De Dios Te Alabamos Señor Aquí Está Eliseo Hermanos Que Él Veía Su Maestro Que Era Elías Que Dios De verdad Hacía Grandes Cosas Por Medio De El Elías Tenía El carisma De la Fe De Manera Sobrenatural Que Que Cuando Oró Para Que No Llovia Si No Llovió Dios Hizo Muchos Milagros Por Medio De Elías Y Su Discipio Eliseo Solamente Lo Miraba Solamente Lo Estaba Ahí Todo El Tiempo Al lado Y Eso Es Una De Las Cosas Que Requiere Que Alguien Te Comunique Algunos Dones Porque Yo No Creo Que Dios Puede Sacarte Una Persona De La Nada Y Derramar Dones Si Lo Puede Porque Es Dios Pero En Este Caso El Discipulo Más Cercano De Elías Que Era Eliseo Cuando Su Maestro Dijo Pídame Algo Mira Yo Sé Que Tú Me Has Servido Bien Pídame Algo Y Ese Elías Mira Mis Hermanos Es De Es De Envidiar Lo Que Él Pide Porque Elías Podría Pedirse Que Yo Vamos A Poner Que Elías Necesitaba Una Casa Ah Tú Tienes Don De Milagro Dile a Dios Que Me De Una Casa O Dile a Dios Que Me De Tierras O Dile a Dios Que Me Haga Me Haga Una Persona Muy Rica Pero Eliseo Fue A la Clave Fue A la Clave Dice Quiero Recibir Una Doble Porción De Tu Espíritu Y Él Fue Mucho Más Allá Que El Siervo De Elías Tenía Doble Porción Del Espíritu Santo Si Dios Hizo Cosas Grandes Por Medio De Elías Por Medio De Eliseo Ahora Dios Va Hacer Doblemente Las Cosas Grandes Porque Porque Este Siervo De Dios Realmente Quería Entonces Para Comunicar Una Doble Unción O Unos Dones Que Tiene Una Persona Que Tu Admira Que Lo Que Dijo Elías El Lo Que Usted Pide No Es Poco Dice A El Pero Si Logras Verme Cuando Yo Sea Separado De Ti Serás Concedido Del Contrario No Aquí Muestra Mis Hermanos Que Tú Tienes Para Recibir Las Gracias De Dios Está En El Lugar Correcto En El Momento Correcto Si Tú No Estás En El Momento Correcto O Si Tú Estás Durmiendo En El Momento Correcto No Se Le Da Lo Que Tú Quieres Tienes Que Tener La Astucia De Estar Con Personas Que Te Puede Transmitir Comunicar Esos Dones Pero Tiene Que Estar En El Lugar Correcto En El Momento Correcto Si Tú Aprendes Esta Clave Mis Hermanos Yo Te Extraordinario Que Él Estaba Despierto Él Estaba Convencido De Lo Que Él Quería Y Quiero Traer Un Otro Versículo De Génesis Capítulo 33 De Cuando Jacob Luchó Con El Ángel Entonces El Hombre Le Dijo Suéltame Porque Ya Está Amaneciendo Y Jacob Le Respondió Si No Me Bendice No Te Sueltaré Miren Hay Muchos Siervos De Dios Que Son Así Cuando Ve Una Persona Que Puede Hacer Bendición En Tu Vida Si Usted No Me Bendice No Te Soltaré Y Miren Mis Hermanos En La Comunidad Hay Tantas Personas Así Con Ese Espíritu De Que A Veces Pasa Todo Un Fin De Semana De Un Retiro Diciendo Rafa Ore Por Mi Y Ellos No Puede Ver Tal Vez Mi Mano Por Por Me Perdona Dios Cuando Yo Veo Que Alguien Toca La Coge La Mano Y Le Ponen La Cabeza Así De Lado Señor Tener Esta Hambre De Ti Desear Tener Gracias Y Carismas Tener 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 La Actitud Con Dios Señor Hasta Que Tú No Me Bendice No Te Sueltaré Señor Hasta Que Tú No Me Des Carisma Señor Yo No Voy A De 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 Clamarte Día Y Noche Porque Yo Necesito Señor Ese Carisma Porque Quiero Servirte Con Más Eficacia Porque Quiero Hacer Tu Voluntad Y Cuando Usted Ve Que Alguien Tiene Los Carismas Que Tú Puedes Tener Hable Con Esa Persona Hermano Ore Por Mí Ore Por Mí Interceda Por Mí Yo Sé Que Dios Me Puede Bendecir Por Medio De Ti Y Así Es Dios De Generoso Mis Hermanos Encuentra Una Persona Que De Verdad Quiere Hacer Su Voluntad Pero En El Nuevo Testamento También Quiero Hablar De Un Siervo Timoteo Que Muchos De Ustedes Conocen Timoteo Capítulo Uno Versículo Tres Dice Así A Recordar Siempre Eso Dice San Pablo San Pablo Fue El Hombre El Instrumento De Dios Para La Vida Del Joven Timoteo A Recordarle Siempre Mis Oraciones De Día Y De Noche Doy Gracias A Dios A Quien Sirvo Con 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 Que Hermanos Con 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 Que Bueno Servir A conciencia limpia no importa lo que dice de ti no importa lo que inventan de ti tú tienes una conciencia limpia ante dios como sirvieron también mis antepasados me acuerdo siempre miren qué corazón de pastor tenía san pablo mira me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría porque me acuerdo de la fe sincera que tienes y él dice primero tuvieron tu abuela doyla y a tu madre unice y estoy seguro que también tú la tienes miren aquí quiero detener un poquito aquí usted sabe que la fe se transmite a los hijos cuando uno tiene una abuela de fe eso transmite a la hija de ella y se transmite a los hijos de los hijos por ejemplo mis hermanos yo soy fruto de la mamá de mi mamá no la mamá de mi papá la mamá de mi mamá que dice yo viví muy poquito era muy niño cuando ella murió pero dice que era una mujer extraordinaria de fe toda mi familia de parte de mi mamá es muy creyente católicos y ahí vino y yo veo eso respaldando en mí y mis hermanos entonces san pablo dice primero tuvieron tu abuela doida y tu madre unice y estoy seguro que también tú la tienes diciendo a timoteo por eso mis hermanos aquí está en el versículo 6 dice así por eso te recomiendo que avives el fuego del don que dios te dio cuando te impuse las manos a cuando san pablo impuso las manos a timoteo se fue concedido fuego del don de dios el fuego del don de dios y a la recomendación de san pablo para timoteo es te recomiendo que avives el don del fuego que dios te dio cuando te impuse las manos pues dios no ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder amor y buen juicio aquí está la otra clave mis hermanos porque una vez que tú recibe los dones ahora la otra clave sería que tú puedas cultivar esos dones que dios te ha dado y ir creciendo y cada vez creciendo de grados en esos dones que dios te ha dado esa semana en la oración de martes y jueves voy a empezar a hacer algunas charlas contestando preguntas que ustedes mandaron pero mi hermano una de las claves para los dones no es solamente que tú recibas el don porque si tú descuidas del don usted no pierde el don pero el don se apaga en ti el don se apaga entonces tú tienes que aprender a cultivar y san pablo recalca eso a timoteo por eso yo te recomiendo que avives el don que tú has recibido cuando te impuse las manos usted sabe que hay personas que por descuido del don satanás ha encargado de destruir la vida de la persona porque destruyó el don y eso pasó con saúl en el antiguo testamento satanás destruye una persona que no cuida de lo que dios te ha dado y la iglesia está lleno de personas que están descuidando de los dones de dios y me gusta san pablo que él no solamente te comunica el don porque él también va y exhorta timoteo diciendo mira cuidado porque te está pagando el don se está pagando el fuego te 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 digo de cuidado parece que timoteo se descuidaba mucho porque en los versículos habla dos quejas primero dice cuida el don y aviva el fuego san pablo dice cuida el don y yo y aviva el fuego o sea él estaba descuidando de don y él dice aviva este fuego porque hermanos si usted no pone leña en el fuego se le apaga entonces mis hermanos no es solamente que tú hiciste los nueve días de los carismas y te llamó la atención en un carisma en ese momento tú dejas eso botado como que nada no tú tienes que poner una dar una respuesta ante dios empezar un camino de crecimiento por ejemplo hay personas que reciben el don de lenguas y dice bueno hermano hace como un año que yo no oro en lenguas que donde va a llegar esa persona personas que han recibido el don de conocimiento pero nunca se abren al don de conocimiento nunca recibió una renovación del don de conocimiento que te ha dado personas que han recibido dones y mi hermano mira cada yo pienso así que cada vez que tú permites que tú apagues en el don significa que también tú estás rechazando nuevos niveles que dios tendría para ti tenía para ti don qué sería de ti si realmente tú desde el día que tuviera tu encuentro con dios estuviera cultivando los dones hasta el día de hoy cómo estaría los dones de dios moviendo en tu vida entonces hay que cuidar de los dones una manera de cuidar los dones es la oración en lenguas una manera de ayudar a mantener el fuego del espíritu es la oración en lenguas orar en lenguas si tú puedes hermano duerme orando en lenguas en tu pensamiento y cuando tú despiertes la madrugada empiezo a orar en lenguas si tú has recibido el don y orar y orar y orar y usted va a ver que el don de lenguas es como poner leña en el fuego y el fuego se va y el don de lenguas es algo espiritual ¿por qué? porque te va abriendo al sobrenatural porque tú estás orando en lengua tu pensamiento no está volando tu pensamiento está en el espíritu santo así es que mis hermanos ábrense cuando usted vea que hay una persona cerca tuyo que tiene ciertos dones que tú le gustaría que seas astuto seas astuto pídaselo pídaselo a Dios primero que Dios que le rama el don pero esa persona puede ahí como hizo San Pablo en poner las manos como hizo Moisés y como hizo Elías sean sabios en este sentido por eso vemos muchos de nosotros personas cuando empiezan a caminar contigo empieza a ser parecido contigo y eso le da en todas las comunidades o sea mira ese grupo se parece con aquel grupo mira como ese hermano que predica como se parece con fulano ¿verdad? se le da ah claro ¿por qué? porque esas personas que tienen autoridad se ha comunicado y nosotros siempre hacemos eso en los retiros cerrados de nosotros y cuando termina retiro que es que damos una asamblea la mayoría de las comunidades hay una oración específica para servidores que nosotros vamos ahí ponemos las manos sobre ustedes y ustedes van recibiendo de eso hermano que el Señor nos dé la gracia de seguir creciendo en los dones y vamos a pedir en esta oración que el Señor comunique ciertos dones si es de su voluntad de su agrado en hacerlo en esta noche que el Señor nos dé la gracia así sea amén 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 te alabamos Señor te adoramos Señor te bendecimos te glorificamos te salzamos con todo nuestro corazón por tu presencia por tus dones por estos hermanos que están sedientos de ti sedientos de tu poder sedientos de tu fuerza hermano ábrate de verdad ábrate ábrate dile al Señor Señor estoy con mi corazón abierto para que realices en mi tu voluntad tu querer porque quiero hacer tu voluntad Señor quiero hacer tu voluntad en mi vida derrama de manera gloriosa en mi corazón derrama tu fuerza derrama tus dones yo agradezco Señor a esos hermanos que son sedientos Espíritu Santo Espíritu Santo derrama tu poder sobre nosotros derrama tu gloria sobre nosotros yo sé que hay deseo que hay hermanos sedientos de ti yo sé que hay muchos de aquí Señor que tiene un corazón sincero para dejarse ser usado por ti en los lugares donde ellos están por eso manifiesta tu fuerza tu poder tu gloria Espíritu Santo manifiesta tus dones principalmente esos nueve dones que hemos hablado en esos días manifiesta tu fuerza manifiesta tu gloria manifiesta tu poder manifiesta tu majestad ven Espíritu Santo ven en el nombre glorioso de Cristo con tu poder y con tu gloria y manifiesta en estos hermanos manifiesta en esos corazones que son tuyos que te quieren servir de verdad que quieren hacer tu voluntad y hermanos levante sus manos ven alto y reciba lo que Dios está derramando sobre tu alma sobre tu vida sobre tu corazón que te quieren servir y ala la guerra mi alaba sir vidiando lo que ramahand ya mi solo li alaba romahand ya mi so tim y ondolo que ramahand lo li alaba sir vidiando romahand biti ondolo garamahand ya mi so tía mi ondolo li ala garam y alabando romahand midi and lo ramahand ya mi solo li alab y alab and romahand y mi soti mi ondolo que ramahand ya mi so lori ala romah alab so lori ala garam lori alaba sir vidiando lo garam handa lori la garam handa mi so lori ala queri corra pio sir vidi ondolo garam handa la gloria alabanza a ti santo dios santo dios poderoso dios maravilloso dios excelso dios a ti el honor y la gloria por los siglos y por siempre alabado y exalzado engrandecido y glorificado sea para siempre tu presencia santo eres dios poderoso eres dios maravilloso eres dios a ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre a ti sea la majestad espíritu santo gracia por manifestar tu poder tu fuerza tu gloria tu majestad bendito y alabado se alaben a dios hermanos alaben y glorifiquen al señor a él sea la gloria a él sea la honra a él sea el honor y el poder por los siglos y por siempre bendito y alabado y exalzado seas levanta hermanos llenos de los dones y de los carismas de tu espíritu dios alabado y glorificado sea levanta dones de fe sanación y milagros fe sanación y milagros fe sanación y milagros fe sanación y milagros en el nombre glorioso de cristo reciban fe sanación y milagros todos los que anhelan fe sanación y milagros levanta su mano ven alto y reciba lo que dios está derramando en tu corazón alabado alabado y adorado y agradecido y glorificado gloria 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 alabanza 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 hay personas que el señor está sanando en ese momento si tú tienes alguna parte de tu cuerpo que no te puedes mover en el nombre de cristo jesús muévelo ahora para la gloria de su nombre porque yo te declaro sano para la gloria de tu santo y poderoso nombre alabado y glorificado sea santo eres señor alabado sea por problema de garganta en ese momento sé sano para la gloria de cristo jesús problema de migrañas en la café en migrañas chaqueca en ese momento se libre en el nombre glorioso de cristo maravilloso alabado y glorificado seas personas problema estomacal reciba para la gloria de cristo jesús lo que el señor está haciendo contigo personas que tienen problema en el intestino en el nombre glorioso de cristo se sano para la gloria de su santo maravilloso y poderoso nombre personas que están en los hospitales y hay muchos no solamente uno muchos recibirán alta entre el día de mañana y el otro día y darán su testemunio para la gloria de dios bendito alabado o sea gloria 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 alabanza a ti te adoramos dios te bendecimos te salzamos mis hermanos de new jersey en new jersey que está muy enfermos en ese momento yo te declaro sano para la gloria del padre del hijo del espíritu santo una persona con una pelea grande en la familia pelea de de herencias en ese momento el señor se encargará de ciertas cosas ciertas cosas tendrás tú que ceder pero el proceso seguirá como está parado seguirá y yo doy gracias al señor bendito y alabado en tu nombre gloria a ti te alabo te salzo te glorifico y te bendigo espíritu santo siga derramando en ese momento dones de sabiduría conocimiento y discernimiento que son los dones en mi manera de ver más esenciales para los que quieren crecer en la vida espiritual porque si Dios te da conocimiento sabiduría y discernimiento tu vida estará sobre la roca que es él por eso reciba hermanos que me escuchan todos los que anhelan esos tres dones de revelación sabiduría el tesoro de la sabiduría el tesoro del discernimiento el tesoro del conocimiento alabado y glorificado ser gloria gloria alabanza a ti santo maravilloso excelso y poderoso bendito eres Dios gracias por lo que tú estás haciendo gracias por lo que tú estás haciendo veo personas que se están reconciliando por la fuerza del poder de Dios el poder de Dios se está moviendo está moviendo en ti la fuerza de Dios reciba lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti no tenga temor de pedir perdón si tiene que hacerlo no tenga temor de hacerlo el Señor está obrando en ti no tengas miedo alabado alabado y exalzado seas gloria y alabanza a ti gloria gloria sin presencia maravillosa presencia santa gloria y alabanza gloria y alabanza por todos tus hijos dóciles a ti alabado y exalzado sea tu nombre como no adorarte Dios como no alabarte como no bendecirte como no glorificarte gracias Señor por estas novecientos hermanos que te están alabando que te están bendiciendo adorando con todo el corazón bendito y alabado sea Señor dones de discernimiento sabiduría y conocimiento romandala basire viriandolo garrami y alabanza romandala y alabanza romandala basire viriandolo garrami y alabanza que bueno es Dios que santo es Dios alabado y glorificado seas hay una mamá que tiene un hijo que se está y usted sabe que tiene vicios de drogas habla con ese hijo que busque ayuda porque de verdad lo está necesitando Dios lo quiere ayudar y de esta vez cuando tú hables con él va a tener una respuesta porque es el mismo Dios que va a hablar por medio de ti hacia él y por eso yo doy gracias al Señor alabado y glorificado seas gloria a Dios gloria al Señor bendito es el Señor gloria a ti hermanos que presencia maravillosa del Señor los que tienen el don de lenguas oren en lenguas gloria alabas sirviando como que yo siento diferente siento un mover de la gloria de Dios en medio de nosotros sumerge sumerge en él sumerge en él abandónate en las manos de él dile al Espíritu Santo sopla sopla yo veo una persona muy encadenada está recibiendo liberación y la visión que me muestra el Señor es tú libre como en un se fuera en un campo libre es tú corriendo 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 libre y en esta noche yo te declaro libre en el nombre de Cristo Jesús alabado sea Señor personas que sufren de ansiedad ansiedad el Espíritu Santo se está encargando de su ansiedad reciba reciba sanación en el nombre glorioso de Cristo Jesús y yo alabo a Dios Espíritu Santo yo soy tan contento de servirte yo soy tan contento de predicarte yo soy tan contento de manifestar su gloria cuando veo su gloria que se manifiesta de servirte a ti de verdad Espíritu Santo gloria y alabanza a ti gloria a ti por siempre para siempre alabado 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 seas santo es el Señor honor poder y gloria y maestra dones de comunicación lenguas interpretación profecía romandía me oso loria la guerra majando loria la vacía y loria 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 la vacía y loria 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 personas que tienen que tomar decisiones por una nueva oportunidad que está abriendo Dios en tu vida no tengas miedo si tú sientes una gran paz cuando piensa en eso no tengas miedo no tengas miedo alabado y glorificado seas solamente toma las precauciones normales pero no tengas miedo alabado y glorificado seas Señor todas las madres solteras que tienen hijas solo hijas levante la mano una parte muy especial una bendición muy especial cayendo son ustedes alabado sea Señor gloria a ti bendito y alabado gloria a ti muchas de ustedes que están esperando una respuesta de Dios algunas están teniendo en ese momento otras tendrán ahora muy pronto yo te alabo Dios y te bendigo y te adoro y te glorifico alabado y glorificado santo es el Señor gracias Señor